¡Dámbito! ¡Joan! Pon tu brazo alrededor. Vamos. Creo que estamos a salvo. ¿Joan? ¡Joan! ¡Mierda! ¡Joan, aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡Joan! ¡No! ¡Riley! ¡Au! ¡Aterricé en mi cadera! ¡Qué rayos! Pensé que me mordieron. Lo sé, fue impresionante. No me vas a matar, ¿no? No te he visto en... no sé cuánto tiempo. 45 días. Bueno, 46 técnicamente. ¿Quieres saber qué es lo que hice? Todo este tiempo, creí que estabas muerta. Sí. Ten. Mira. No lo creo. ¿Aún sin compañero? Tuve que dormir en lo de Liz durante tres años. Y sabes lo mal que huele a esa chica. Eres una luciérnaga. Aún la conservas. ¿Qué... qué es lo que haces? Asegurándome de que no me vean con una luciérnaga en el cuarto. Relájate. No hay soldados en todo el piso. Ten. Genial. Hey. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Desaparecí y ya estás enfadada. Sí. Y te debo la explicación. Salgamos de aquí y te contaré todo. Ya es casi de día. Y tengo instrucción militar. Ya sabes dónde se aprende a matar luciérnagas. Ponte unos pantalones y ya vámonos. Soy tan tonta. Vamos. ¿Cuándo hemos estado en problemas? Ya. Vamos, dame algo. ¡Mierda! Aquí vamos. Bien. Te pondré de lado. Cielos. Sí. Bien. Eso debería darnos tiempo. Buscaré algo para acosarte, ¿sí? Carlos, cuídalo. Volveré enseguida, lo prometo. ¿Lista para ver esto? Espera, yo sé lo que intentas hacer y realmente me alegra que no estés muerta. Quiero decir, me alegra que estemos juntas de nuevo y... No lo dije en serio. Todo lo que dije antes de irme, nada de eso fue en serio. Riley, eres tan sentimental. Tú comenzaste, maldita. Oh, cielos. ¿Estás lista? Totalmente. ¿Es una broma? ¿Cómo diablos llegó hasta allí? Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. No te soltaré. No te soltaré. No te soltaré. ¿Estás lista? Totalmente. ¿Es una broma? ¿Te lo dije? Espera, ¿los soldados no detectarán el centro comercial iluminado? No, las luces de afuera no funcionan. ¿Cómo lo sabes? Esa luciérnaga me la ni me lo contó todo. ¿Y? Estuvo bien. Te encantó. Sí, algo así. ¿Escuchaste? Hey, ¿sabes? Deberíamos volver. Necesito volver. Tienes tiempo de sobra. Riley, no tengo nada más que hacer en este lugar. Mañana continuaremos de donde dejamos. No puedo. Bueno, será otro día entonces. Bien, chica luciérnaga. ¿Cuándo? Pidieron que me vaya. ¿De dónde? Boston. Debo unirme a otro grupo en otra ciudad. Discutí con ellos para permanecer aquí. Sí, pero ya conoces a Marlene. Nada es fácil con ella. Todo es una prueba. Me vendrán a buscar mañana. Bien. ¿Es todo? Bueno, ¿qué quieras que diga? No lo sé. Tal vez un consejo de amiga. Hablo en serio. ¿Por qué me trajiste aquí? Deseaba verte. No. ¿Por qué me trajiste aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Quieres mi consejo? Ve. Vamos, terminemos con la despedida. Iré a ver qué música hay. Riley. Riley. Maldición. ¿A dónde demonios fue? Riley. 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 ¿Alguna vez viste algo como esto? ¿Ya terminamos de hablar? ¿Acaso lo hicimos? No tienes que enojarte conmigo. Yo estoy enojada contigo. ¿Por qué? ¿Por pedir tu opinión? ¿Cuándo te importó lo que yo pensara? Nos llevábamos bien. Nos llevábamos más que bien. Y luego me dijiste que me largara. Y simplemente desapareciste. ¿Y todo este día? ¿Te sientes culpable? ¿Quieres una respuesta? Bueno, te la daré. Debería estar oculta al otro lado de la ciudad. Si me atrapan como luciérnaga, estoy muerta. La culpa no me hizo cruzar una ciudad llena de soldados, Ellie. Y sí, hice muchas cosas que no sé cómo revertirlas, pero... Lo intento. Hablando de eso. Esas pistolas de agua con las que tanto soñabas. Casi recibo un disparo por ellas. Sorpresa. Bien. Primero, te haré trizas. Y luego hablaremos. Terminarás empapada. Veamos qué tienes, chica luciérnaga. Hey, escucha. Lo dije como una idiota. Pero... Lo dije en serio. Deberías ir. Esto es algo que quisiste desde... Sabes. Desde siempre y... ¿Quién soy para detenerte? La única que puede. No, por favor. No te vayas. Estaré deprimida sin ti. Estaré bien. Y tú estarás bien. Y nos volveremos a encontrar. Deberías conservarlas. No me servirán de mucho. ¿Aún tienes ese Walkman ahí? Siempre. Déjame verlo. ¿Qué tiene? Esa cinta que tú me diste. Realmente estarás deprimida sin mí. Cállate. Deja eso. Sígueme. ¿Qué hacemos? Ya verás. Sí. ¿Qué? ¿En serio? Ven. Trae tu trasero. Esto es tan estúpido. ¡Vamos! Ven. ¿Qué pasa? Ven. ¿Qué pasa? No vayas. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? Ya veremos. Pero no creo que podamos convencer a Más Lera. ¡Riley! ¡Joel! ¡Joel! Creo que está despejado. ¡Eli! ¡Eli, tu brazo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No te preocupes. Ya hice esto antes. Soy casi una experta. Sí. Solo mantén la calma. Mantén la calma. ¡Diablos! 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 Hay más cosas por allí que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? Como lo veo, tenemos dos opciones. Opción uno. Optamos por la salida fácil. Es rápida y sin dolor. No me gusta la opción uno. Dos. Peleamos. ¿Pelear para qué? Nos convertiremos en esas cosas. Hay miles de maneras en las que podríamos haber muerto. Y miles de maneras en las que podemos morir. Pero peleamos. Por cada segundo que tenemos para compartir. Ya sean dos minutos. O dos días. No vamos a rendirnos. No quiero tener que rendirme. ¿Mi voto? Esperemos a que pase. ¿Sabes que podemos... ser poéticas y perder la cabeza juntas? ¿Cuál es la opción tres? Lo siento. Vamos. Salgamos de aquí. Disculpa. Mis antes es fácil. Incluso para, Se me loSPO es azul. TensorFlow. Gracias por ver el video.